Música ¿Para qué? ¿Para temprar? Yo creo que eso uno lo ve a diario, sobre todo, o sea, la persona lo siente en la piel, pero uno lo ve sobre las plantas, pues, muchas plantas a veces tienen algún tipo de comportamiento durante el año, sobre todo en la época de invierno, pero ya cuando viene la época de sequía, que es donde recibe mayor cantidad de radiación solar, se ve que el comportamiento es diferente sobre los árboles, especies que ya han desaparecido. Por ejemplo, acá, anteriormente, y yo me acuerdo porque, o sea, yo nací acá, pues, sobre todo en esta zona, y cuando estaba pequeño veía plantas acá que hoy día, cuando regreso acá, de vez de haber estudiado, no las encuentro acá, plantas que desaparecieron. Música Cada cultivo tiene su óptimo de temperatura y al desplazarse o al aumentar la temperatura, bueno, entonces, muchos de los sitios que ahora son apropiados para determinados cultivos van a dejar de serlo. Los productores o el campesino no le dan la importancia de esos arbolitos, de esos arbustos que están arriba, los han cortado, el mismo ganado, no han protegido los humedales, el uso indiscriminado de pesticidas. Es el escenario que justifica mucho más la diversificación agrícola, la dispersión de los riesgos por las incertidumbres que se están creando. Y con esa agricultura dependiente de monocultivos, de variedades concentradas en dos o tres compañías, es un modelo que nos va a llevar al fracaso. Por la incapacidad de adaptarnos a las incertidumbres que vamos a tener y a la inseguridad alimentaria, por supuesto, si mayor de la que ya existe para algunas partes del mundo, ¿no? Sobre todo el llamado mundo no desarrollado, que por cierto, sí tienen alternativas frente a eso, porque tienen una agricultura mucho más diversificada. A lo mejor va a ser la época en la que sobrevivirán son esas culturas, no sé. Música En el caso de la montaña, más bien se espera lo contrario, ¿no? Si las temperaturas empiezan a subir, los cultivos también van a poder, de alguna manera, trepar por las montañas, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de conservación, constituye una de las tantas amenazas al ecosistema páramo, porque entonces ahora el límite de los cultivos es un límite de heladas. Si ese límite de heladas va subiendo, el límite potencial de cultivos como la papa, pues va a ir también subiendo. Entonces, el cambio global va a tener un efecto muy importante sobre la distribución de las áreas de los cultivos, pero también al hablar de cambio global, no hay que pensar solo en temperaturas, hay que pensar también que se van a producir cambios más difíciles de predecir en lo que son las lluvias. Entonces, muchas zonas se piensa que se van a desertificar y en ese sentido muchas zonas que eran aptas para la producción de cultivos van a dejar de serla. ¡Gracias! Si estas lluvias se hacen más escasas, se hacen también erráticas y no se puede planificar, ¿verdad? Porque hay una época en la que se prepara el suelo, se siembra en espera de las lluvias y estos eventos se hacen impredecibles, inesperados, pues también van a afectar todo lo que es el ritmo y lo que es el calendario agrícola en el páramo. Por lo menos para el caso de la papa es clarísimo que el suelo va a ser así. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el sustrato, el suelo, es capaz de recibir una cierta cantidad de agua sin que esa cantidad de agua sea tal que ya no pueda retenerla más y empiece de una forma muy importante a escurrir en superficie y eso, por supuesto, cambia completamente la dinámica no solamente del agua en ese sistema sino de lo que está ocurriendo en toda la cuenca donde está instalado ese sistema. Son los que van a alimentar de una manera muy rápida las quebradas y los ríos y si aumentan mucho las precipitaciones, por supuesto, van a generar lo que se llaman crecidas máximas en esos flujos de agua. Entonces el agua que cae sobre los páramos, al no poder ser retenida por los suelos estaría drenando y escurriendo muy rápidamente y eso es un efecto poco deseable desde el punto de vista hidrológico porque entonces no se está proveyendo agua de forma continua, sino por picos lo cual puede traer problemas de riesgos, de inundaciones, de derrumbes y por otra parte no es una fuente constante de agua para las ciudades. Inclusive solo el hecho de cambios en la dinámica hídrica que van a ir producidas por el calentamiento global pueden traer grandes problemas de sequía o disponibilidad de agua si bien no todo el año, en ciertos momentos más agudos. Inclusive ya eso en algunas zonas como Mérida se está notando en pequeñas poblaciones, por ejemplo donde en momentos muy secos se nota una gran escasez de agua y se tiene que restringir el uso. Cuando yo de más o menos de unos 10, 15, 20 años caía más nevadas y también era un invierno parejo permanente que no hacía crecer mucho las quebradas ni tampoco las dejaba secar mucho, el agua permanecía, como les digo. O sea, ahorita la temporada de invierno es como era antes en el verano, aquí. De acuerdo a los árboles que uno está sembrando y de las plantas por ahí que está tratando que se reproduzcan, es para que reproduzca el agua, no tanto para la finca de uno, porque el agua se va. Entonces eso es para nivel mundial, vamos a decirlo. Gracias.